Fiesta clandestina en Vélez, un escándalo que podría costarle una sanción, ni más ni menos. Y también tener consecuencias en algunos dirigentes, prácticamente al mismo tiempo que el equipo perdía con Banfield, estaban haciendo esta fiesta para más de 100 personas en el club. Hay videos, ya hay una denuncia y una investigación judicial. Anabella Messina, estás allí en Liniers, ¿qué novedades tenemos sobre esa investigación? Sí, estamos en el polideportivo, el escenario del escándalo, porque ayer se celebraba, como ustedes veían en las imágenes, un cumpleaños que estaba autorizado por las autoridades del club, no por supuesto para tantas personas, pero después empezaron a entrar más y más personas a esta fiesta, donde se contrató a un cantante, también había un dishoque, muchísima bebida alcohólica. La realidad es que una fiesta que debería haber terminado en un horario y con menos cantidad de personas, se extendió hasta las 5 de la mañana y fueron los vecinos justamente los que denunciaron al 911, porque se escuchaba la música. Nosotros estamos sobre Juan B. Justo, quiero mostrarles una avenida muy transitada, con mucho ruido, pero imagínense lo que habrá sido la música para que los vecinos que están enfrente de este polideportivo, y además que los quinchos no están aquí nomás, les voy a mostrar también, tenés que caminar 150 metros desde el ingreso, así que imagínense el volumen de la música, y además hasta las 5 de la mañana. Más de 100 personas en esta fiesta. Quiero mostrarles una institución que está funcionando con total normalidad, han ingresado durante todo el día los socios justamente para hacer las actividades deportivas. Claro, a ver, a nivel dirigencial, ¿hay alguna consecuencia, Ani? Porque acá el poder de policía, de contralor, y en todo caso la posible sanción, cae sobre el dueño del lugar, que en este caso es un club, sus dirigentes, o sobre quién organizó la fiesta que sabiendo que había restricciones, sobrepasó la cantidad. ¿Cómo actúa la justicia? ¿Hay posibilidad de que sean imputados dirigentes de Vélez? Sí, exactamente, es la jueza del Ministerio Público Fiscal, Celsa Ramínez, la que está investigando. En estos momentos está mirando esos videos que ustedes estaban mostrando, que están viendo, y está tratando de identificar quiénes son los que están en esas imágenes. Muchos lo señalan como parte de la barra brava de Vélez Arfiel, pero además la fiscal señala que podrían imputarse al presidente Vélez y también al secretario de Seguridad, porque como les decía, por un lado, esta fiesta fue autorizada para menos cantidad de gente, pero alguien dejó pasar por estas mismas puertas a más de 100 personas, y los dejó estar y permanecer en esos quinchos, en estos quinchos que están, ya les digo, detrás de lo que son las canchas de hockey, las canchas de tenis, de una institución que realmente es modelo en su actividad deportiva, pero ahora está totalmente deslucida por esta situación. De hecho, intentamos hablar con parte de la comisión directiva. Hasta el momento nadie quiere dar declaraciones, dicen que lo van a hacer cuando ellos consideren, y bueno, estamos esperando justamente eso. Claro, y lo que debe complicar más aún la cuestión, Anabella, primero es lo que vos mencionás, que existió una autorización, que se permitió el ingreso y se conocía la existencia de esta reunión. Lo segundo es que claramente no se controló, porque lo que vemos en las imágenes es una situación que para nada refiere a los cuidados que implica la pandemia. Y lo tercero, si está la participación de integrantes de la barra, ¿no? Sí, eso es lo que señalan. Y les voy a sumar una información que acabamos de tener de último momento. Esta no es la primera fiesta que se celebra aquí en el Polideportivo de Vélez. El 21 de febrero se celebró también un cumpleaños de un integrante de la barra. En ese momento se realizó en el sector de las parrillas, que está por debajo de la autopista. Bueno, ese día también los integrantes de la barra sacaron un arma. Por eso hay bastante revuelo aquí en la institución de Vélez Arfiel. Hemos comunicado de Vélez que en innumerables situaciones y situaciones internas, en cuanto más allá del fútbol, como institución, es una gran institución para adentro, en sus deportes recreativos, competitivos y no, y esto lo empaña absolutamente todo. Por lo menos despejar esa duda si había nuevos integrantes de la barra autorizados por alguien del club o se trató de una fiesta privada, que todo se fue de control. Gracias, Ani. Gracias, Ani.